Han sido muchos los que empezaron conmigo, pero solamente quedé yo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Palabra de Vida TV. Palabra de Vida TV ¿Qué sería de mí si el Espíritu Santo no estuviera conmigo? Incluso, ¿qué hubiera sido de mi vida si Jesús no me hubiera alcanzado? La Palabra de Dios nos revela a muchos hombres de Dios que tenían la presencia de Dios y que hicieron grandes cosas en la tierra. La Palabra de Dios dice Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cristo dijo en una ocasión Mayores cosas harás en mi nombre. Es decir, que tú no puedes lograr cosas, mayores cosas, sin la presencia de Dios. Por eso hoy quiero hablarte acerca de la importancia de la presencia de Dios. La Biblia habla acerca de muchos hombres que tenían la presencia de Dios y uno de ellos es el Rey David que es conocido como el Salmista David o el hombre que escribió la mayor parte del Libro de Salmos. Quizás tú te estés preguntando en esta hora ¿Cómo es posible de que tú me digas que este hombre tenía el Espíritu Santo si no había Espíritu Santo para entonces? Sencillo, yo te lo quiero dejar así El hombre tenía el arca del pacto en el palacio Es decir, que cuando usted entiende que el arca del pacto representaba la misma presencia de Dios usted entenderá que este hombre lo que había metido al palacio no era un cofre había metido la presencia de Dios Pero como te dije en un principio quiero hablarte acerca de la importancia de la presencia de Dios Y para esto quiero hablarte acerca de lo que se encuentra en el libro de Segunda de Samuel capítulo 11 versículo 1 Y la palabra de Dios dice Aconteció el año siguiente en el tiempo que los reyes salen a la guerra que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron los amonitas y sitiaron a Rabá pero David se quedó en Jerusalén Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron a aquella es Bethsabé hija de Elian y mujer de Uriah Ceteo Todos conocemos la historia de lo que sucedió en este escenario Todos conocemos que el salmista, el rey David el hombre que escribió la mayor parte del libro de Salmos cayó con Bethsabé Pero no me quiero refugiar y tampoco me quiero afanar y me quiero clavar en esa área de la caída de David sino yo me quiero, quiero explicarte y quiero dejarte entender algo que aquel que cae es porque no tiene la presencia de Dios te lo quiero explicar más simple y sencillo cuando usted entiende lo que dice el versículo número uno se da cuenta que era un tiempo de guerra o sea era un tiempo en el cual era necesario que el rey David estuviera representando a su pueblo como cabeza de un pueblo es decir que este hombre tenía que estar en la guerra pero él envió a Joab el primer error de David fue no estar en la guerra y quedarse en el palacio pero hay algo que yo quiero recalcar en esta hora y es que la presencia de Dios para entonces ya no estaba en el palacio la presencia de Dios había ido a la guerra es decir que David estaba en la posición incorrecta es decir que la presencia de Dios no estaba con David y si algo yo he entendido es que cuando la presencia de Dios no está con alguien ese alguien está prospecto a cometer los peores errores de su vida por eso yo a través de los años he entendido que el que más peca es porque no tiene la presencia de Dios en su vida ¿por qué? porque el Espíritu Santo es quien nos redargulle de todo pecado es decir que cuando nosotros cometemos un error es el Espíritu Santo el que está diciéndonos hey no cometas el error hey mira lo que hiciste o que incluso te está diciendo cuidado estás a punto de cometer un error Sammy pero tú como me puedes afirmar que la presencia de Dios no estaba con David sencillo en el versículo número 11 la Biblia dice y Uriah respondió a David el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo la presencia de Dios estaba en un lugar pero no era en el palacio ¿dónde estaba la presencia de Dios? la misma palabra lo dice estaba en la guerra por eso yo he entendido que Satanás nunca podrá destruir a alguien que esté enfocado en la visión al contrario Satanás destruye a los que están desenfocados que están fuera de base que tomaron un camino equivocado por eso yo entendí que la caída de David se debió a que él este hombre estaba expuesto a caer en cualquier tipo de pecado ¿por qué? porque este hombre no estaba en la presencia de Dios o la presencia de Dios no estaba con él y yo quiero mencionarte cuál fue el más grave error que cometió David que lamentablemente muchas personas el día de hoy están cometiendo y es alejarse de la presencia de Dios usted tiene que saber que Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorarse por eso yo entendí lo que la palabra de Dios me dice que cuando Jehová quitó la mano sobre Job y sobre todo lo que tenía Job Satanás hizo y deshizo con todo lo que él tenía ¿por qué? porque había quitado su mano es decir que cuando la presencia de Dios pone su mano sobre usted cuando usted está conectado con el Dios del cielo y el Dios del cielo pone su mano sobre usted Satanás no podrá hacerle la guerra es más ni siquiera podrá hacerle frente Satanás solamente se le quedará mirando y solamente quedará deseando rondeándolo del momento en el cual usted se aleje de Dios ¿para qué? para poderlo destruir por eso usted tiene que saber que es importante que usted esté en la presencia de Dios que la presencia de Dios esté en usted y que usted no se aleje de ella siendo David un hombre de Dios siendo David un hombre conforme al corazón de Dios siendo David un salmista un adorador se convirtió en un adúltero pero también siendo un David un hombre que tenía conforme al corazón de Dios también se convirtió en un asesino porque usted tiene que saber que un hombre sin la presencia de Dios regresa a su naturaleza caída es decir que el hombre sin la presencia de Dios se convierte en un hombre carnal cuando un hombre de Dios se aleja de la presencia de Dios empieza a tocar lo prohibido empieza a jugar con el pecado empieza a hacer lo que no debe hacer por eso yo he entendido dos cosas es que usted no acepte trabajos que lo saquen de la visión de Dios no acepte trabajos que lo alejen de Dios porque cuando te alejan de Dios te alejan de su misma presencia y también no acepte relaciones de noviazgo que lo alejen del propósito de Dios relaciones del noviazgo que en vez de enfocarte en Dios te sacan de Dios es decir relaciones tóxicas que en vez de meterte a buscar que te impulsen a buscar más a Dios te impulsen a que te salgas de Dios en mi camino como cristiano como hijo de Dios fueron muchos los que empezaron conmigo y han sido pocos los que han seguido el mismo camino tuve amigos que amaban a Dios amigas que amaban a Dios amigos y amigas que servían al Señor y que yo decía wow estos jóvenes van a crecer más rápido que yo se van a desarrollar porque yo miraba su entrega yo miraba su pasión pero usted tiene que saber que el enemigo siempre anda buscando a quien devorar el enemigo siempre está buscando que uno mismo le abra una puerta para destruir su vida en mi camino hay muchos que murieron por causa del pecado por andar jugando con lo prohibido por andar jugando con lo que no se debe porque usted tiene que saber que el que juega es uno pero Satanás no juega con usted el día que Ananías y Zafira estuvieron jugando con lo que no debían usted ya sabe lo que sucedió el día que Sansón anduvo jugando con lo que no se debe usted también sabe lo que le sucedió por eso hoy vengo a hablarle a alguien y vengo a decirle de parte de Dios no te alejes de la presencia de Dios y quiero terminarte con una frase que el Espíritu Santo impartió a mi espíritu y es si la presencia de Dios no va contigo no vaya solo han sido muchos los que empezaron conmigo pero solamente quedé yo 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 Gracias.